Soy un tipo, un califa, mi lenguaje es la rima, aniquilo tu vibra con palabras de vida, sí, tengo neuronas un poco podridas que me muestran figuras divinas y más. No es mi estilo ser resestirado, yo te bautizo con mi vino sagrado, un fresco de uva que crece en almíbar, junto a la mota, la gaña, mi grifa, hazme esquina que busco el cobijo de la oscura noche, mi viejo amigo. Regresa al puerto donde él ha nacido, él es ya más sabio, pues ya ha vivido, sí, busca el camino que has recorrido, es de color verde con rojo, es muy vivo, son hongos divinos los que hay en el piso, no te preocupes, salta al precipicio. Es el paraíso Es el paraíso Yo, can I get you, let's hear it. Pasan los segundos, pesan harto los minutos que conciben y matan a lo que se vive, y mueren las mentes y la vida sigue y sigue el conflicto predicto, por la célula primera y aunque no hay quien no se muera, aún siguen seres vivos caminando por la esfera, y yo sigo sentado porro en mano en primavera, y yo sigo sentado porro en mano en primavera. Si la vida no descina y me tiene del pescuezo, saco un poco de la fina y me echo un buen queso, por eso le rezo a mi cuerpo imperfecto como el...